Hola a todos, yo soy Copián, bienvenidos a este pequeño aviso, y sinceramente es algo que yo también tenía muy inesperado porque, digamos que, ya que yo lo sé, ya casi no ha habido contenido bueno, nuevo y sin partes bogeadas. Este mapa obviamente ya es viejo, ya se come de tope 10, así que no os pregunten por qué mapa es, ya es un mapa que por defecto ya puedes estar buscando en este momento el Halo House. Y ya ha sido presentado varias veces, así que no veo necesidad de presentarlo una vez más, pero ese no es el caso, yo estoy dando un aviso, ¿ok? Y pues el aviso es el siguiente, a Halo se ya actualmente ya se le están acabando, por así decirlo, los servidores buenos, o sea ya ahorita en este momento es puro francotirador, bazooka, quien sabe qué. Este, y pues actualmente, pues ya, Halo ya actualmente ya se está acabando, ya, adiós, bye, chao, adiós, ya. Ok, y lo siguiente es de qué, pues qué será de Halo C cuando ya, definitivamente ya se acabe, no haya servidores, no hay mapas nuevos, no haya nada nuevo en sí. ¿Qué va a seguir después? Pues supongo que para entonces vaya a salir Halo Online o Halo Wars 2 para entonces, pero ese no es el caso. Bueno, pues, si leen en la descripción de mi canal, si la leen, dirá, juegos, Halo C y Machinimas, ¿ok? ¿Cómo juegos me refiero a juegos de Halo C? O sea, partidos de Halo C, así que esos dos se llevan de la mano, cosas de Halo C, bla, bla, bla. Y Machinimas, o sea, eso viene muy aparte de Halo C. Bueno, he intentado trabajar una Machinima y todas las he tenido pensadas en Halo C, pero la cuestión es que no tengo servidores en ese momento. Lo único que tengo es una patada en el culo, literalmente, por el hecho de que no se pueden abrir servidores tan fácilmente. Bueno, unas personas sí pueden, pero ese no es mi caso, yo simplemente no puedo abrir un servidor. Por lo que es una barrera que mi internet no me quiere permitir pasar. Y por entonces, ¿qué voy a hacer con las Machinimas? Que ya llevo como tres guiones de tres Machinimas escritas, y una de dos temporadas, por cierto. ¿Qué va a hacer de eso, de esas Machinimas? Bueno, pues, me va a doler lo que voy a tener que decir, me va a arder, no solo me va a arder, es más, va a ser como la peor patada en el culo que pueda haber tenido. Y literalmente es hacer la Machinima en Gmods, Garry's Mods, y bueno, como quieran conocerlo. La verdad, no me gustaría hacer la Machinima así, si no encuentro servidor a lo más pronto, por lo de 2017, si no me encuentro ahí. Pero, si no es que no encuentro servidor, en mí lo sé para entonces. Por lo mientras, así que, y los Machi Comics, eso sí va a ser precisamente en Halo, digo, en Garry's Mods, pero obviamente, las Machinimas y el Machi Comic, que estoy planeado, que también ya tiene, ese sí tiene cuatro temporadas, ese es el que es el primero. Pero, el Machi Halo, el Machi Comic, lo va a iniciar en Garry's Mods, por el hecho de que ahí tengo un poco más de libertad en los movimientos, en los objetos, en el escenario, etc. Ahí tengo un poco más de libertad. Ahí no quiero iniciar, la Machinima, ahí quiero iniciar un Machi Comic, que va a ser para el canal, o si fracasa en el canal, pues va a ser para una página de Facebook, yo que sé, la que estoy inscrita, la que soy administrador. Pero, pues ese es el aviso, pues, actualmente ya que ahí lo sé, ya va para abajo, ya no hay más servidores, ya no hay más servidores buenos, con mapas buenos, y, pues, los single players actualmente ya se están atrasando demasiado, y, pues, sinceramente, las Machinimas ahorita, como que todo me está dando una patada, ¿sabes? Es decir, la palabra Machinima me da una patada, por el hecho de que los que hicieron un servidor ya no es tan fácil, como solía ser antes. Ahora, literalmente, o tengo que rentarlo, o iniciar uno donde absolutamente solo yo me pueda meter y los demás, ¿no? Pero aún así, ese no es el chiste, el chiste es que necesito ayuda para mi Machinima, o sea, necesito personal, necesito personas que sepan actuar, etc., etc., Para como, tengo que buscar esas personas que actúen en Machinima, y, pues, me parece que tengo ya dos en mente que sí, ya me dijeron que sí, que van a participar, Pero aún así, ya me detrás de demasiado en las Machinimas, así que, pues, ya queda, ya queda solo pensar en hacerle el Garry's Mod, Y que esas dos personas lo consigan en juego, o conseguir personas que tengan ya el Garry's Mod, sea pirata, sea Steam, y que ahí hagamos la Machinima. Y, incluyendo el Machicomic, bueno, el Machicomic yo lo puedo hacer todo, no, ese no hay problema, pues, es un cómic, Solo es de tomar capturas, etc., poner personajes, ya, el guión ya es todo, ya todo ya está hecho, Simplemente es, es remarcarlo en el, en la imagen que les quiere dar, en el Machicomic, o sea, es uno así, pues, para siempre, Pues, desde el mundo de la canción, pues, bueno, Machicomic en general, aparte, pero el punto es, De que ya tengo eso es planeado, no tengo nada que perder, la verdad, y, pues, eso es todo. Bueno, muchas gracias por ver, si es que se quedaron, y, pues, ya, adiós a todos.